Hola, siguiendo con Mimidori, hoy os quiero enseñar cómo voy a hacerme esta carpetita con un folder de estas de oficina de cartilina y veréis que es muy fácil y aparte tiene bastante capacidad, tiene 6 bolsillos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 así que si queréis ver cómo la hago, ¡acompáñadme! 1, 2, 3, 4, 5 y 6 los materiales para hacer esta carpeta son muy sencillitos nos hace falta una carpeta de cartilina, tijeras, cuter, lápiz, una pegadera, una regla y esta opcional, tanto la trocadora de círculos como la cornel chomper y pegamento y ya está así que vamos a empezar bien, pues lo primero que vamos a hacer es marcar en la subcarpeta una de nuestras libretitas de Mimidori para tener las medidas por los dos lados una vez hecho esto abrimos la carpeta y doblamos por donde está marcada la línea de abajo, más o menos y con la ayuda de la pegadora y con la ayuda de la pegadora que hemos hecho de la libreta pasamos la pegadora y marcamos bien para hacer un doblez aquí en este lado marcamos y doblamos y doblamos a continuación pasamos la pegadora y marcamos bien todas las pegadas vale doblamos con la marca que tiene hacia allá y hacemos lo mismo en la otra marca que hemos hecho a lápiz de la libreta cogemos la pegadora marcamos bien y y doblamos pasamos la pegadora la marca bien todos los filos y ya está tiene paso bien una vez que hemos hecho esto lo tenemos así vamos a quitar el sobrante para ello marcamos tanto a un lado como al otro y cortamos entonces yo voy a utilizar mi cizalla pero vamos a poder cortarlo con el cúter o incluso marcando la línea entera pues con unas tijeras a vuestro gusto una vez cortado tenemos esto lo siguiente lo siguiente abrimos y lo damos por la mitad bien y aquí vamos a marcar en esta unión en esta unión yo por lo menos voy a marcar 2 cm a cada lado y voy a cortar desde esta esquina hasta la señal y lo utilizo otra vez la así sale y y y y una vez hecho esto como esta unión queda muy como forzada lo que voy a hacer es cortar un trocito para que sea más fácil agarrar y esto pues con la misma voy a hacer un corte aquí más o menos está un centímetro y aquí otro pues esto está casi casi montado esto único que es doblar y ya caso lo tenemos yo cada vez que doblo sigo pasando la pegadora para marcar bien no me canso este será un lado y este sería la parte de atrás que pasa la parte de atrás es que como casi casi se monta una de una del otro lo que yo voy a hacer es quitarle como dos o tres milímetros a cada lado y eso lo voy a hacer con el cuter lo voy a hacer a ojo osea más o menos dos y dos así ya no me monta y bueno pues ahora lo que voy a hacer he marcado desde abajo 10 centímetros y 10 centímetros y con la troculadora de círculos voy a hacer como medio círculo así más o menos así en la parte de arriba he marcado 3 centímetros y 2 centímetros aquí a cada lado y he hecho un pequeño corte bien pues ya está casi montado y más o menos esto va a quedar así con un bolsillo otro bolsillo 3, 4, 5 y 6 bolsillos ahora solamente falta ya queda lo podéis pegar con cinta adhesiva transparente o con pegamento yo lo voy a hacer con con pegamento pegamos por esta parte voy a utilizar los yace como me ha quedado una marquita de pegamento aquí pues lo que he hecho es que con un poquito de cinta esta de washi en color marrón de topitos pues le he puesto algo alrededor ahora de dos y como la carpeta va a estar dentro del midori y va a estar sellado por la goma lo que voy a hacer es redondear la esquinita esta es una especie de muesca para que la goma no esté tan forzada y lo que voy a usar es la cornel chomper en la parte más gruesa pues voy a marcar aquí y aquí de manera que a la hora de pasarlo con el midori quede perfecto y ya está terminado bueno ya se como queda dentro de mi midori he cogido otra gomita para unir una libreta con la carpeta y nada espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias por verme y nada nos vemos pronto hasta otra chao